Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.293 del 24 de diciembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chant es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 7, 4, 7, 3. Repito, el número ganador es el 74, 73. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!